El perro pastor belga. Considerado por sus fanáticos como el Fórmula 1 de los perros, el pastor belga es uno de los perros más adecuados para los trabajos duros que son muy exigentes física y emocionalmente. Tanto es así que muchos departamentos de policía están optando por esta raza debido a sus grandes cualidades físicas y psicológicas. Durante el siglo XIX los perros pastores de Europa eran heterogéneos y no tenían estándares que pudiesen definirlos con precisión. A medida que los países europeos desarrollaron un mayor orgullo nacionalista, los sinófilos empezaron a desarrollar razas de perros que pudiesen ser identificadas con sus propios países. A fines del siglo XIX varios sinófilos belgas formaron un grupo para desarrollar una raza de perros pastores de Bélgica. Este grupo estaba dirigido por el profesor Edafl Roul, de la Escuela de Medicina Veterinaria de Curegem. El profesor Roul es considerado el fundador de la raza. Es así que el 29 de septiembre de 1891 se funda en Bruselas el Club del Perro de Pastor Belga. En noviembre del mismo año, Roul y sus colaboradores empiezan a seleccionar los ejemplares que darían origen a esta raza. Al año siguiente, el Club del Perro de Pastor Belga promulga el primer estándar de la raza, reconociendo tres variedades de pelo, pelo largo, pelo duro y pelo corto. En mayo de 1892 se lleva a cabo la primera especializada de Pastor Belga en Curegem, que es ganada por un terbueren llamado Duc II. Sin embargo, el Pastor Belga era un perro de gente humilde y no contaba con el prestigio suficiente para ser reconocido oficialmente por la sociedad real Saint-Hubert. Con el paso del tiempo, la raza cobra popularidad en otros círculos sociales y en 1901 se registran los primeros pastores belgas en el libro de orígenes de la sociedad real Saint-Hubert. La primera variedad seleccionada fue el Pastor Belga Groenendael. Fue seleccionada por el equipo de Roul y se le dio el nombre por una propiedad que poseía Nichols Rose en el bosque de Soines. Groenendael es una palabra flamenca que significa pequeño valle verde. El laíkenoa tenía más adeptos en las regiones belgas de habla flamenca y en los Países Bajos. En las regiones de habla francesa no gozaba de mucha popularidad. Esta variedad debe su nombre al castillo de Laiken, donde vivió la reina Henrietta quien era una gran apasionada de estos perros. Por su parte, el Malinois no gozó de mucha popularidad al principio. Los perros de pelo largo eran más cotizados y se hicieron populares con más rapidez. Sin embargo, encontró muchos adeptos entre quienes participaban en concursos de perros policías. Además de su agilidad, lo que permitió al Malinois estabilizarse fue su gran capacidad para el trabajo de protección. Es así que hoy en día los grandes campeones de deportes de perros de protección prefieren a los Malinois. El Pastor Belga Malinois debe su nombre a la ciudad de Malinas, donde su cría era más frecuente. Aunque todas las variedades de Pastor Belga tuvieron épocas buenas y malas, fue el Terbueren el que tuvo que soportar las más difíciles. En 1899 los sinófilos belgas decidieron que solamente debía conservarse el color negro para la variedad de pelo largo. Así, el Terbueren declinó en número casi hasta desaparecer. Después de la Primera Guerra Mundial, cruces con Malinois permitieron recobrar al Terbueren, pero esto no fue permanente. Tras la Segunda Guerra Mundial, la población de pastores belgas Terbueren volvió a declinar. Afortunadamente, se utilizaron líneas de sangre de Groenendael para recobrar a la variedad leonada de pelo largo. Entre 1945 y 1980, el Terbueren cobró gran popularidad y su población se ha mantenido estable desde entonces. Existen cuatro variedades de Pastor Belga, Pastor Belga Malinois, Pastor Belga Groenendael, Pastor Belga Terbueren, Pastor Belga Laikenoa. El Groenendael y el Terbueren tienen pelo largo. El Laikenoa tiene pelo duro. El Malinois tiene pelo corto. Además de las diferencias en el pelaje, las cuatro variedades presentan algunas diferencias en el temperamento. Sin embargo, la estructura del cuerpo es la misma para todas las variedades. La Federación Sinológica Internacional considera al Pastor Belga como una sola raza, pero exige que cada una de las variedades sea juzgada de forma independiente, como si fuesen razas diferentes. Además, prohíbe el cruce entre estas variedades. Por su parte, el American Kennel Club reconoce al Groenendael, al Malinois y al Terbueren como razas separadas. Es decir que mantiene estándares separados para cada una de estas variantes. A la fecha no reconoce al Laikenoa. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.